¿Cuál es el límite? Tenemos que salir con la misma intensidad que contra Zaragoza esta semana, pulir los errores que se cometieron en Barcelona y en base a eso salir muy motivado e intentar hacer el gol lo antes posible para que el Tenerife no tenga la más mínima opción. A ver, creo que la temporada del Cádiz es para confiar todas las semanas, ¿no? Sí que es verdad que ya vengo, te he dicho antes, que es un partido muy bonito. El Carranza nos va a demostrar una vez más que va a estar con nosotros. Nosotros esperamos no fallarle. Ya te digo, la semana está siendo muy buena de trabajo, con mucha intensidad y tenemos que salir con la misma intensidad que siempre salimos en casa. De ir a por el partido desde el principio, de afrontar el partido como un partido más y sabiendo la importancia que tiene. Sí, tú lo has dicho, dependemos de nosotros y yo confío mucho en mi equipo. Ya lo he demostrado anteriormente y ya te digo, esta semana tenemos contra el Tenerife que yo confío en que vamos a sacar los tres puntos con nuestra gente, brindárselo a ellos y ya en base a eso a pensar en el siguiente. Ellos al final, como tú lo has dicho, tienen el 0,04 de posibilidades y mientras que tengan posibilidades ellos representan también a un escudo, a una afición y ya lo han dicho, que van a venir aquí a por los tres puntos. Aún no jugándose nada, es un partido de tres puntos y al final hay gente que no tiene contrato, que acaba contrato y tiene que mirar para el año que viene, que tiene familia, que tiene que hacerlo lo mejor posible para eso, para intentar ganar. Ya te digo, a nosotros nos da igual cómo vengan ellos, nosotros es nuestra casa, nuestra afición y nuestro equipo y con nuestros tres puntos no van a jugar. Nosotros vamos a ir a por ellos desde el primer momento, repito.